Muy bien, Alexander. Hablemos de lo que está sucediendo en Kazan, BRICS-Kazan. Putin asistió a muchos eventos, dio discursos, habló con los medios, discutió la operación militar especial, abordó las declaraciones que Zelensky hizo sobre la OTAN y las armas nucleares, habló mucho sobre los BRICS y el futuro de los BRICS, los países que quieren entrar en los BRICS, así como el sistema de pagos y la arquitectura financiera, que muchas personas creen que se anunciará en la cumbre de los BRICS en Kazan. ¿Dónde te gustaría comenzar en cuanto a hablar sobre todo lo que Putin discutió en estos eventos, antes de que tenga lugar la cumbre de los BRICS? Por cierto, solo como una nota al margen, creo que Modi ha confirmado que asistirá, pero la oficina de Lula ha declarado que Lula no podrá asistir en persona. Asistirá por video, porque sufrió una lesión en la cabeza el fin de semana pasado. Según tengo entendido, su médico dijo que no puede viajar. Eso es lo que están diciendo respecto a Lula. De todos modos, solo quería mencionar eso. ¿Dónde deberíamos comenzar con todos los eventos alrededor de los BRICS en Kazan? Quiero decir, lo primero que hay que decir es que estaba viendo a Putin en acción. Estaba, como dijiste, hablando en todo tipo de lugares. Se veía nuevamente supremamente confiado y al tanto de las cosas. Y obviamente, los rusos, como presidentes, porque han sido los presidentes de los BRICS este año, han estado trabajando muy duro para organizarlo todo. Y creo que él siente que todo está encajando bastante bien en términos de los BRICS. Tenía mucho que decir sobre los BRICS, su lugar en el mundo. Se esforzó en decir que los BRICS no son un producto de la guerra en Ucrania, como algunas personas han dicho. Dijo que la forma en que se han desarrollado las cosas con los BRICS, esta unión, es un evento orgánico. Era inevitable. Es el producto de fuerzas económicas y globales que habrían resultado en algo como los BRICS, de todos modos, incluso si no hubiera habido una guerra en Ucrania. Así que lo que básicamente está tratando de decir es que esto es permanente. Esto es algo que habría sucedido. No es el resultado de eventos transitorios. Esto es parte, si se quiere, de la marcha de la historia. Estamos allí y vamos a tener esta organización que va a reunir a todas estas economías diversas. Va a ser algo permanente y ya representa una parte más grande del comercio mundial y de la economía mundial que los estados del G7. Entonces, eso fue una cosa que él dijo. La segunda es que tuvo esta reunión con medios de comunicación de los estados BRICS, incluyendo uno de Arabia Saudita. Durante el transcurso de la misma, el representante saudí confirmó que MBS no asistirá a la cumbre de los BRICS. La razón que está dando es que la situación en el Medio Oriente hace que eso sea imposible. Pero Arabia Saudita asistirá y participará. Estará representada por su ministro de Relaciones Exteriores. Así que ha habido algunas preguntas sobre si Arabia Saudita es un estado BRICS y si se considera a sí misma un estado BRICS. Creo que podemos responder eso afirmativamente, de manera calificada. Están asistiendo. Están participando en las reuniones. Y los saudíes también estaban participando en esta conferencia de prensa. La tercera cosa es que Putin nos dio mucha más información sobre los sistemas financieros y de mensajería que se están creando. Esto está muy en línea con lo que habíamos discutido previamente en otros programas. En primer lugar, no van a establecer una moneda única. Esto no es parte de la agenda. Van a seguir adelante y crear un sistema de mensajería, un sistema de mensajería internacional. Muchos de estos países, China, Rusia, India, aparentemente, tienen su propósito de sedes de mensajería interna, pero aún no hay un sede de mensajería internacional. Orohantar o Hamer Darwankershire 1. En otras palabras, un rival directo de SWIFT. Pero en términos de comercio, las transferencias de fondos las realizarán los bancos centrales utilizando monedas digitales. Hacia esto es a lo que todo está encaminado. Van a usar monedas digitales. Y los bancos centrales serán las instituciones clave. Entonces, lo que sucederá es que si eres una empresa en India y quieres comerciar con Rusia, tienes una cuenta con tu banco central. Pagas al banco central. El banco central luego transfiere dinero digitalmente a Rusia a cambio de lo que sea que estés vendiendo a los rusos. Y básicamente así es como va a funcionar todo. Así que los bancos centrales, los bancos centrales de los BRICS, van a desempeñar un papel absolutamente clave en todo el sistema. Y en el núcleo del sistema estará el nuevo banco BRICS, el nuevo banco económico que ya ha sido establecido. Ha existido durante algún tiempo. Va a ser, por lo que puedo decir, significativamente ampliado. Y también puede desempeñar un papel en la transferencia de estos fondos y en ayudar a cualquier país en particular a resolver sus problemas de liquidez. Así que nos ha dado una idea vaga, pero muy interesante, de cómo van a ser los nuevos sistemas financieros y de mensajería. Y claramente, esa es la prioridad por el momento. No van a expandir BRICS más en esta cumbre. Hay 10 estados miembros de BRICS. No quieren más por el momento, porque necesitan poner en funcionamiento todos estos sistemas primero. Pero sí habló sobre el hecho de que ahora hay docenas de países solicitando unirse a BRICS. Y la expansión de BRICS está absolutamente en la agenda, solo que no todavía. Sí, imagino que el Banco Central estará trabajando con los bancos locales en cada uno de los países BRICS. Y con el tiempo, los bancos locales también se integrarán en este sistema. Eso es exactamente correcto. Eso es exactamente correcto. Bien, una pregunta rápida antes de pasar a otra pregunta. ¿Crees que si SWIFT no hubiera seguido con estas sanciones, habría sido SWIFT, el sistema de mensajería en los BRICS, que simplemente habrían decidido usar SWIFT? Absolutamente creo que la cuestión de establecer una alternativa a SWIFT habría surgido porque SWIFT estaba funcionando perfectamente bien. Así que no había razón para esto. Putin habló sobre esto. Habló específicamente sobre el dólar. Dijo que nunca tuvimos la intención, nunca nos propusimos reemplazar el dólar como nuestro medio de intercambio financiero. Ninguno de nosotros estaba buscando dejar de usar el dólar. Es que los estadounidenses empezaron a usar el dólar contra nosotros. Lo mismo con las sanciones. Tenía mucho que decir sobre las sanciones. Dijo que las sanciones han empujado a todos estos diversos países, China, Rusia, India, porque por supuesto, India está enfrentando presión. Quiero decir, Justin Trudeau ha comenzado toda una campaña contra India en este momento. Todos estos países están enfrentando esta presión implacable. Y se han visto a GOMA a comenzar a crear todos estos sistemas y hacerlo rápidamente. Y absolutamente se han querido con SWIFT. ¿Por qué no? Increíble. Habla sobre lo que dijo Putin con respecto a las declaraciones de Zelensky en Bruselas la semana pasada sobre las armas nucleares o la OTAN, básicamente. Esa fue la demanda de Zelensky. Y luego también habla sobre lo que dijo con respecto a las preguntas sobre el conflicto en Ucrania, la operación militar especial, cuándo cree que el conflicto va a terminar. Y recibió muchas preguntas sobre la OME también. Así que solo hablas sobre los comentarios de Putin sobre estos dos temas. Sí, y fue muy interesante porque, por supuesto, lo que dijo sobre las cosas nucleares fue exactamente lo que predijimos que diría. En primer lugar, dijo que esta no es la primera vez que los ucranianos han planteado la idea de tener armas nucleares. Lo estaban haciendo antes de que comenzara la SMO. La SMO se lanzó en parte porque los ucranianos estaban hablando de armas nucleares. De hecho, él lo dijo. Ahora, puedes encontrar eso en su conferencia de prensa. Es exactamente lo que dijimos que haría. Y aquí lo está haciendo. Así que cuando se reúna con Modi y Xi Jinping, y cuando hable virtualmente con Lula y todos estos otros, lo tendrá todo claro y definido. Él se sienta allí y dice, miren, los ucranianos están en una búsqueda para adquirir armas nucleares. Lo estaban antes y todavía lo están. Y eso es prueba de que teníamos razón al comenzar la SMO, porque estas personas son una amenaza constante para nosotros en nuestra frontera occidental. Así que eso fue lo primero que dijo. Lo otro que dijo fue que las palabras de Zelensky eran una provocación. Rusia nunca permitiría que Ucrania adquiriera armas nucleares. Rusia puede seguir lo que los ucranianos están haciendo para adquirir una capacidad de armas nucleares. Y si los ucranianos intentaran obtener armas nucleares de terceros, los rusos también lo verían. Dijo, no puedes ocultar eso. Es como intentar esconder un gato en una bolsa. No se puede hacer. Así que adoptó una postura completamente predecible, pero muy dura sobre este tema. Ahora, sobre todas las otras cosas, nuevamente discutió posibles negociaciones con los ucranianos. Dijo que Estambul debe ser el punto de partida. Pero ahora la cuestión de las cuatro regiones ya no está en discusión. Estas son territorio ruso y ya no hay debates sobre ellas. Así que las negociaciones, si se llevaran a cabo ahora, serían exclusivamente sobre temas como desmilitarización, desnuclearización, desnasificación, el estatus neutral de Ucrania, la posición de los rusos y los hablantes de ruso en Ucrania, el estatus de la iglesia ortodoxa, cosas de ese tipo. En otras palabras, los únicos temas que se discutirían ahora serían sobre las estructuras internas de Ucrania. Así que eso es un cambio importante, porque hasta ahora, cuando se reunieron anteriormente en Estambul, los rusos entendían que el estatus de las cuatro regiones estaba en conflicto. Ahora ya no dicen eso. Dicen que ese conflicto ya no existe. Se acabó. Se ha tomado una decisión. Esto está hecho. Así que una postura extremadamente dura, pero también dejó bastante claro, creo, que no espera que los ucranianos, ciertamente no con Zelensky a cargo, emprendan ninguna negociación. Y que además, es absurdo pensar que los ucranianos van a negociar cuando todavía tienen un decreto en vigor que les prohíbe hacerlo. Entonces, adoptó una postura muy, muy firme sobre el progreso de la Operación Militar Especial, el progreso de la operación en sí. Parecía muy, muy confiado. Y también habló sobre cómo era una guerra de matemáticos, algo bastante curioso, ya que lo que sucede es que cada lado está constantemente actualizando su software para contrarrestar las armas del otro lado. Los ucranianos carecen absolutamente de los recursos para hacer eso. Así que todo esto realmente lo está haciendo Occidente. Pero los rusos, no obstante, están por delante. Y quiero decir, parecía muy, muy confiado sobre la situación militar en general. Tiene todas las razones para estarlo. Sí, de acuerdo. Creo que un periodista le preguntó sobre un cronograma para cuándo terminaría la guerra. Y creo que no dio un cronograma. Dijo que eso sería una tontería. Creo que eso es absolutamente sensato. Quiero decir, dijo que no podemos fijar fechas para cosas así. Y obviamente tiene razón. Una última pregunta. ¿Crees que cuando termine la cumbre en Kazán, Putin va a centrarse más en resolver la situación en Ucrania? Quiero decir, no estoy diciendo que no esté enfocado en ello. Solo digo que parece que ha estado concentrándose mucho en Kazán y la cumbre. ¿Crees que va a ser un alivio para Putin decir, bueno, ya sacamos este gran evento del camino. Fue exitoso. ¿Ahora terminemos con esta operación militar especial? Creo que has hecho un punto extremadamente importante que creo que mucha gente no entiende. Si revisaras el diario de Putin y miraras lo que ha estado haciendo durante el último año, voy a hacer una conjetura astuta de que ha pasado mucho más tiempo preparándose para Kazán que monitoreando los eventos de la operación militar especial. Ha dejado el trabajo de la operación militar especial al ejército, a Shoigu y personas como él. Y ha centrado la mayor parte de su trabajo en el campo de la política exterior en prepararse para Kazán. Está muy, muy involucrado en este proyecto. Ha estado dedicando una gran cantidad de tiempo a hablar con todos los diversos líderes, monitoreando el trabajo de los distintos grupos de trabajo. Esto ha sido, sin lugar a dudas, su prioridad. Quiere y necesita una cumbre exitosa en Kazán. Y el tono de sus declaraciones previas a la conferencia y su conferencia de prensa muestra que cree que lo va a lograr. Ahora, Kazán estará fuera del camino. Obviamente, todavía habrá que hacer mucho trabajo. Creo que son los sudafricanos quienes ahora toman el relevo, pero los rusos aún querrán seguir de cerca lo que está sucediendo. Así que no va a dejar de pensar en los BRICS. Y, por supuesto, también tiene crisis en todo tipo de otros lugares. Tiene una crisis en el Medio Oriente que también le preocupa, al igual que a todos y todas esas cosas. Pero estoy de acuerdo. Creo que a partir de ahora, dos cosas serán su prioridad. Obviamente, siempre la situación económica y social interna. Ese es siempre el tema más importante en la agenda de Putin. Pero a partir de ahora, creo que comenzará a centrarse más, como dices correctamente, en la operación militar especial. Y aunque no está dando un tiempo, una fecha o un calendario para ello, creo que definitivamente quiere que termine el próximo año, en 2025. Sí, no son buenas noticias si eres el occidente colectivo, para ser bastante honesto. No, no, está bien. No, no, no. Terminaremos el video allí, en www.duran.locals.com. Terminaremos el video allí, en www.thetheron.locals.com. Estamos en Odyssey, BitChute, Rumble, Telegram, Rockfin, y también estamos en X. Y vayan a la tienda de Duran. Compren algo de merchandising, como las camisetas que estamos usando en este video. Usen el código OCTOBER20, que es OCTOBER20, y obtengan un 20% de descuento en todos los artículos de nuestra tienda. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. Cuídense. El enlace está en la caja de descripción.